Son las 9 de la mañana. Zamora, 93.4 Vive la mañana, Zamora. Compatri Alonso. Good morning, everyone. Vive la mañana. Bueno, pues ya pasa un minuto de las 9. Estamos de vuelta tras escuchar los pitos. Nueve o un minutos, lunes 23 de octubre de 2023. San Ignacio, San Teodosio, Santa Oda, San Servando y San Domicio. Ya hemos hablado con Jesús Murias, vicepresidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora. Esta semana, ayer, este fin de semana, querido decir ayer, antes de ayer, ayer y antes de ayer, se presentaban los premios Castilla y León por la Vida, organizados por la Federación de Donantes de Sangre de Castilla y León. Y ahí estaba Zamora con un montón de premiados. Hay gente que ha donado más de 100 veces. Oye, hay que donar, hay que donar sangre, que donar es vida. Bueno, en un ratito y tras el informativo también hablaremos con Miguel Ángel Hernández. Entre otras cosas es delegado episcopal de Patrimonio. Hablaremos de cosas súper interesantes con Miguel Ángel. Entre ellas le voy a preguntar por la milla románica, que me parece un ideón, una idea maravillosa. También hablaremos de las ideas del hombre y muchas, muchas cosas más. Después también tendremos, claro, como cada lunes, nuestra sección de gastronomía no puede faltar. Vive la gastronomía con Paco García cada lunes aquí en Viverradio. Hoy hablamos de las modas, las modas en gastronomía, a ver qué cuenta. Y ya para finalizar el programa en la última hora estaremos con Marco Antonio Martín Bailón, presidente del Instituto de Estudios Tamoranos Florian de Ocampo. Del 25 al 28 en el Teatro Ramos Carrión esta semana se celebra el tercer congreso Historia de Zamora. Yo tengo mucho que preguntarle a Marco Antonio. Bueno, pues todo eso y mucha música y como siempre el buen rollo más absoluto aquí en Vive la Mañana en Viverradio Zamora. Ni temenes. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Viverradio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana. Vive el campo. Aquí. En Viverradio. Zamora 93.4 Vive la información en Viverradio Zamora con Patria Alonso. Bueno, pues ya hemos subido de 8 a 9 grados en este momento en Zamora Capital. Hoy es lunes 23 de octubre. Desde hoy se corta el tráfico la carretera de Guarrate por las obras de drenaje en el Arroyo de Valdeladrones. Se han establecido accesos alternativos para entrar en el pueblo. Solamente se permitirá acceder a los propietarios de tierras agrícolas e instalaciones ganaderas anexas a esa carretera y que no dispongan de otro punto de entrada alternativo. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Capital aprueba esta semana la adjudicación de la carpa en la que se instalará, después de Navidad, el mercado provisional y que se trasladarán los comerciantes mientras se llevan a cabo las obras de remodelación del mercado de abastos. Una vez que se produzca el traslado, se acelerará el proceso para adjudicar las obras de remodelación. La carpa se instalará en la calle Santiago Alba Bonifaz frente al Instituto Maestro Aedo y exigirá eliminar al tráfico dos de los cuatro carriles de circulación que hay en esa calle. Se estima que en torno a una treintena de comerciantes hará efectivo ese traslado a la carpa provisional que será montada, si mañana lo aprueba la Junta de Gobierno, por la unión temporal de dos empresas tamoranas, Ingeniería Románica y Frimai, con una inversión de algo más de un millón de euros. El alcalde de Zamora emplaza los años 2024 y 2025 para poder acometer la obra que ponga solución a las inundaciones que se producen en la zona de acceso a la estación de ferrocarril cada vez que llueve en la ciudad. Hay ahora muchos proyectos en marcha, dice Francisco Guarido, y se afrontará una vez que se dé salida a otras obras que ya están avanzadas. Los agricultores inician una nueva campaña de siembra y lo hacen no solo mirando al cielo, sino también, y este año de forma muy especial, con la calculadora en la mano. Los gastos se han incrementado de manera significativa y no saben cómo hacerle frente. Cerca de 8.000 personas participaban ayer en la carrera organizada por la Asociación Española contra el Cáncer en Zamora, con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama. En bicicleta, con patines y, sobre todo, andando, cumplieron con el recorrido marcado este año por las obras que mantienen cerrado el Puente de Piedra. Una marcha que tiene un doble objetivo, ofrecer solidaridad a los afectados y recaudar fondos para la investigación de una enfermedad en la que tiene una gran trascendencia la prevención y el diagnóstico precoz. Ignacio Antolín es el responsable de Relaciones Institucionales de Iberdrola en Castilla y León. Hoy queremos decirles que no están solos. Por eso es un día de esperanza, de solidaridad y también de merecido reconocimiento a todos ellos. Con el apoyo de Iberdrola, Zamora ha salido ya a la calle para sumar esfuerzos conjuntos y seguir avanzando en la investigación médica y científica, apoyando a esos enfermos que cada día sufren esta cruel enfermedad y también, por supuesto, apoyando a los familiares que son una parte esencial en la vida de todos ellos. Localizadores de escenarios para películas procedentes de Canadá, Gales y México se han interesado por distintos espacios de la provincia para futuros proyectos audiovisuales. En la capital zamorana han visto el edificio de la antigua Diputación, la calle Balborraz, el mercado de abastos y los edificios modernistas. En Toros se han interesado por la Plaza de Toros y el Palacio de los Condes de Requena y en Puebla han recorrido el casco antiguo. El Patronato de Turismo de la Diputación trabaja en la oferta de localizaciones para rodajes audiovisuales en la provincia, como una forma de generar efectos positivos en el turismo, por lo que supone de promoción del paisaje y de la riqueza monumental. Dionisio Alba ha sido elegido este fin de semana presidente del Yacente, un cargo que revalida y en el que permanece desde hace 20 años. La candidatura de Alba ha sido la única que se ha presentado en las elecciones. El diputado de Deportes y Juventud, Juan del Canto Sevillano, presenta el cuarto trofeo de fútbol Sala Diputación Provincial de Zamora, hoy a las 12 de la mañana en la sala de prensa de la institución provincial. El vicepresidente segundo de la Diputación y diputado de Régimen Interior y Fondos Europeos, Ramiro Silva Monterrubio, presenta la campaña de comercio en el medio rural, hoy a las 11 y media de la mañana, en la sala de prensa de la institución, a la que también asistirá la delegada territorial de la Junta en Castilla y León, Leticia García Sánchez. Y el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, inaugura la jornada de presentación del taller piloto Territorio Rural Inteligente, que se celebra esta mañana a las 10 en el Centro Social La Panera de Montamarta, y que contará con la ponencia del periodista, sociólogo y presidente de Nex Educación, Manuel Campo Vidal, titulada Nuevas Ideas para el Desarrollo Rural. Nueve, nueve minutos, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Pues lo conocemos con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días. El viento pierde intensidad este lunes en la provincia de Zamora. El cielo seguirá nuboso, incluso cubierto, y por la tarde se van a reactivar las lluvias y los chubascos, incluso alguna tormenta. Precipitaciones que se esperan, sobre todo, a últimas horas de la tarde. Las temperaturas en ligero descenso. La máxima se va a quedar en 11 grados en Puebla de Sanabria, 14 grados en Benavente y 15 grados en Zamora y en Toro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Viverradio, la energía de tu mañana y tu compañía cada mañana a través del 93.4. Abrazo fuerte también a la gente que nos escucha en nuestro streaming en viverradio.es. Man on the Moon, REM, 9-10 minutos. Buenos días. Marthaloo in the Game of Life Yeah, 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 yeah Andy Kaufman in the Wrestling Match Yeah, 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 yeah Monopoly 21, checkers and chess Yeah, 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 yeah Mr. Fred Blassie in a breakfast mess Yeah, 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 yeah Let's play Twister, let's play Risk Yeah, yeah, yeah I'll see you in heaven if you make the rest Yeah, yeah, yeah Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pot? Andy, are you goofing on elves to do? Are we losing ties? If you believe They put a man on the moon Man on the moon If you believe There's nothing up to sleep And nothing is cool Moses went walking with the staff of war Yeah, 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 yeah Moon got beat by the apple Yeah, yeah, yeah Egypt was troubled by the horrible ass Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Mr. Charles Darwin at the bar Yeah, 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 yeah Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pot? Andy, are you goofing on elves to do? Andy, are you having fun? If you believe They put a man on the moon Man on the moon If you believe There's nothing up to sleep Nothing is cool Here's a little magic For the mental believer Yeah, 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 yeah Here's a little ghost For the altering Yeah, 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 yeah Here's a truck stop Instead of St. Peter's Yeah, 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 yeah Mr. Andy Kaufman's gone Bless him Yeah, 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 yeah Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pot? And Andy, are you goofing on elves to do? Baby, are we losing your love? If you believe They put a man on the moon Man on the moon If you believe There's nothing up to sleep Nothing is cool If you believe They put a man on the moon Man on the moon If you believe There's nothing up to sleep Nothing is cool If you believe They put a man on the moon Man on the moon If you believe If you believe There's nothing up to sleep Nothing is cool Would you know my name? If I saw you in heaven Would it be the same? If I saw you in heaven I must be strong I must be strong And carry on Cause I know I don't belong Here in heaven Here in heaven Here in heaven Would you hold my hand If I saw you in heaven Would you help me stand? If I saw you in heaven Would you help me stand? If I saw you in heaven ¡Suscríbete! 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 9.19 Cuéntame dónde estás, por favor ¿Dónde nos escuchas? A través del 93.4 A través de nuestro streaming Viverradio.es ¿Estás trabajando? ¿Estás de vacaciones? ¿De viaje? Yo qué sé, te leo, ¿vale? ¿Tienes algo que contar? Viverradiozamora.com 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 Yo tengo aquí abierto el correo Para recibir todos esos mensajes Puedes pedirme canciones, lo que quieras Viverradiozamora.com A las 9.20 de la mañana White the Snake Que suena en Viverradiozamora Con este Is This Love Una auténtica gozada de temas Que yo comparto contigo Para agradecerte Tu compañía, que la noto, ¿eh? Noto ahí tus vibraciones En un segundito Nada, dentro de muy poco hablamos ya con Miguel Ángel Hernández Hay tantas cosas que preguntarle a Miguel Ángel I should have known better Than to let you go alone Times like these Can they get on my own Wasted days And sleepless nights And I can't wait to see you again If I spend my time waiting on your call How can I tell you, babe My back's against the wall With you by my side Tell me it's alright Cause I don't think I can take anymore Is this love That I'm feeling Is this the love That I've been searching for Is this love Or am I dreaming This must be love Cause it's really got a hold on me Hold on me Can't stop the feeling You've been this way before But with you But with you I've found the key To no one anymore I can feel my love for you Growing stronger day by day But I can't wait to see you again So I can hold you in my arms Is this love That I'm feeling Is this the love That I've been searching for Is this love Or am I dreaming This must be love Cause it's really got a hold on me Hold on to me Hold on to me Hold on to me Is this love That I'm feeling Is this the love That I've been searching for Is this love Or am I dreaming Is this the love Is this the love That I've been searching for Is this love Is this love Oh am I dreaming Is this the love That I've been searching for Is this love or am I dreaming Is this the love That I've been searching for Is this love Is this love or am I dreaming Is this the love Le damos vida a tu mañana Vida Radio When I was young It seemed that life was so wonderful A miracle Oh it was beautiful Magical And all the birds in the trees Were they be singing so happily Oh joyfully Oh playfully Watching me But then they sent me away To teach me how to be sensible Logical Oh responsible Practical And then they showed me a world Where I could be so dependable Oh clinical Oh intellectual Cynical There are times When all the world's asleep The questions run too deep You're such a simple man Won't you please Please tell me what's it love I know it sounds absurd Please tell me who I am I said now what would you say They'll be calling you a radical A liberal A liberal Oh fanatical Criminal Oh won't you sign up your name We'd like to be your acceptable Irrespectable Oh presentable A vegetable Oh Jakey 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 But at night when all the world's asleep The questions run so deep You're such a simple man You're such a simple man Won't you please Please tell me what's it love I know it sounds absurd But please tell me who I am 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 Logical song Supertrumb 927 Acompañándote en este lunes Y como me gusta ver amanecer en el estudio de verdad Ya bueno ya amaneció hace un rato sí pero Que es que me acabo de dar cuenta Claro como yo vengo de noche Completamente Parece que de momento la lluvia nos respeta ¿no? Veremos a ver Que es una peliva Que es una peliva Que es una peliva Vive Radio En Vive Radio Zamora tenemos podcast Escúchanos en Spotify cuando quieras, donde quieras She's got a ticket to ride She's got a ticket to ride She's got a ticket to ride But she don't care She's got a ticket to ride She's got a ticket to ride She's got a ticket to ride But she don't care Don't know why she's riding so high Shorty thing twice, shorty to ride by me Before she gets to saying goodbye Shorty thing twice, shorty to ride by me ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Ticket to Ride, The Beatles ¿Tú te has fijado que hay canciones que parece que se han escrito ayer? Ayer mismo Ahora mismo el dato no lo tengo, del año de Ticket to Ride, pero no parece que la han editado ayer Es impresionante, hay bandas impresionantes como ellos, The Beatles My baby don't care My baby don't care Vive radio Mr. Jones, Counting Crowds, nueve y media La 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 Buenos días ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Zamora lo tiene todo, paisajes espectaculares, cultura y patrimonio únicos, gastronomía exquisita, calidad de gente y calidad de vida. Vamos, pongamos en valor lo que tenemos antes de que el tiempo nos haga añorar lo que tuvimos. Zamora es nuestra tierra, amémosla y cuidémosla porque es presente pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Zamora 93.4 Bueno, pues para mí es un gusto y un placer saludarte, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Buenos días. Estoy muy feliz de que yo sé que eres un tío muy ocupado, entonces yo estoy súper feliz de que hayas hecho un huequito, aunque sea este lunes, ¿no? Para pasarte por Vive Radio. ¿Qué te parece el estudio? ¿Te gusta? Bueno, está muy bien. Además, con este nombre, vive, pues da energía por la mañana. Hombre, hombre, vive. No podríamos haber escogido mejor nombre, la verdad. Miguel Ángel Hernández, delegado episcopal de Patrimonio. Quería hablar contigo, Miguel Ángel, tantas cosas. Yo quería hablar contigo de las edades del hombre, quería hablar contigo, bueno, de muchas cosas, pero claro, la idea fundamental es la Milla Románica, que me parece un ideón, un proyecto maravilloso y que quiero que nos desgranes un poquito. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, la Milla Románica consiste en visitar las iglesias románicas de Zamora, que son unas cuantas, con un orden y con un proyecto concreto, muy determinado, porque, como saben los oyentes y como sabes Patricia, la ciudad de Zamora es la que más iglesias románicas tiene, según anuncian algunos del mundo. No sé si eso es exactamente verdad. ¿Anuncian del mundo? Bueno, nos anuncian en muchos sitios. Ha salido el otro día en algunos periódicos de ámbito nacional. Sabemos que en La Vanguardia ha salido este proyecto de la Milla Románica, pero también ha salido en La Razón el otro día, en el National Geographic. Ha salido en publicaciones señalando y subrayando con mucha fuerza el románico de Zamora y la ciudad que tiene más iglesias románicas. Entonces, veíamos oportuno que la promoción del románico de Zamora tuviera también un hilo conductor y tuviera alguna marca de identidad que pudiera presentar el románico con un estilo determinado. Y ahí surge esta marca, que es la Milla Románica, que hace un recorrido de 1.600 metros, que es lo que tiene una milla, 1.600 metros por una serie de iglesias zamoranas. No están todas las iglesias del románico zamorano. Siete iglesias, he leído, ¿no? Bueno, son siete iglesias más San Andrés, que la tenemos como iglesia de punto de partida, que actualmente es una iglesia renacentista, pero en su origen fue una iglesia románica y todavía se mantienen algunos elementos del románico original, aunque muy poquitos. Y quiere ser un punto de partida y de acogida y queríamos establecer también ahí un espacio donde se explicara el románico. Pero ahora, como tenemos todos los pasos de semanas antes, es un poquito difícil tener. Claro, ahora tenemos ahí un problema con los pasos repartidos por todas las iglesias. ¿Cómo recibió, cómo crees tú que recibieron los zamoranos esta idea de la milla románica cuando se les explica? ¿Hay que pagar para entrar a las iglesias? Bueno, algunos lo han acogido con una cierta frialdad porque no les gusta pagar, pero estamos en un momento en que el turismo tiene que ser sostenible, y así nos lo propone la Junta de Castilla y León. No tiene sentido que tengamos muchos turistas en Zamora y que no seamos capaces de generar recursos para mejorar nuestro patrimonio con estos turistas. Lo que a nadie se le parece raro, absolutamente a nadie, es que uno vaya al Museo del Prado y entre gratis, porque pagas. Y además pagas una entrada muchísimo más cuantiosa que la que podemos nosotros pedir aquí por estas visitas, o al Museo Provincial, o al Museo Etnográfico, o al Teatro, o al Cine. Porque los fondos, la recaudación de todo esto, vuelve a revertir en las iglesias otra vez. Esta es la idea, que los ingresos que obtengamos sean para sostener los edificios. Por supuesto, no son unos ingresos tan cuantiosos como para mantener todo el edificio. Son templos parroquiales en muchos casos, en algunos no están al culto, como San Cipriano, por ejemplo, que tiene muy poquito culto, la Magdalena, Santa María la Nueva, que no son iglesias destinadas al culto. Pero bueno, las que son templos parroquiales que tienen culto ordinario, el mantenimiento de la iglesia lo tiene la parroquia. Pero siempre hay mejoras que hacer y lo que pretendemos es no depender de la ayuda institucional permanentemente. Por ejemplo, de los recursos generados en este verano, pues vamos a hacer algunas mejoras importantes en algunos templos. La puerta de la iglesia de la Magdalena, que está en muy mal estado porque ha habido una invasión de termitas y se han estado tratando durante estos años. Hasta que no se eliminaron las termitas, no se ha podido... De las portadas más bonitas, además, del casco antiguo, casi, ¿eh? Sí, la piedra, bueno, la piedra no la ha afectado, es la madera, lo que está a la puerta de madera. Sí. Entonces vamos a arreglarla, vamos a arreglar la reja también, que rodea la iglesia de la Magdalena, que con el paso del tiempo ya tiene óxido y necesitamos ponerla a punto. Vamos a arreglar la puerta de San Cipriano, que le da el sol toda la tarde y está muy machacada la marina. La Magdalena estaría más guay sin reja, estaba pensando yo, ¿o no? Pues podría ser, pero la reja protege el edificio. Por desgracia, muchos ciudadanos cuidan y aman su patrimonio. Por llamarlos, por llamarlos. Pero hay otros que no, ¿eh? Ah, vale, es que te iba a decir por llamarlos. Digo, hay ciudadanos que cuidan y otros que no. Otros que no cuidan. La iglesia de San Esteban está llena de pintadas en su fachada norte. Está absolutamente impresentable. La iglesia de San Juan y de San Vicente ya hace muchos años hubo que instalar una reja para proteger la puerta porque los fines de semana los que salían de movida por la noche y no encontraban cuarto de baño y no querían buscarlo, pues iban a dejar allí sus orines. Entonces estaban impresentables y era muy desagradable para los fieles que iban. No te lleva una multa, ¿no? Si te pillan, tendría que ser bastante cuantiosa, también te digo. Pues tendría que ser un cuidado porque es la preservación del patrimonio. Entonces la Magdalena tiene esa reja que gracias a ella se conserva muy bien y tampoco es una reja fea. Es una reja que tiene su encanto y lo que tenemos que hacer es arreglarla, sanearla, eliminarle óxidos. Bueno, vamos a hacer una serie de arreglos inmediatos que estamos esperando solo la autorización de patrimonio. Cuando la Comisión Territorial de Patrimonio nos dé permiso, empezaremos inmediatamente, si es posible. Porque si llega el invierno, tendremos que esperar la primavera porque esos arreglos exteriores no se pueden hacer con fríos. Delegado Episcopal de Patrimonio, tú de turismo controlas, porque encima estás por allí y lo ves. Yo que vivo por el casco antiguo, Zamora tiene mucho turismo últimamente. Zamora tiene muchísimo turismo y creo que tenemos unos recursos y unas posibilidades mayores de las que pensamos. Porque hasta ahora, y esto es un poquito el horizonte de la Emilia Románica, que empieza simplemente con un itinerario. Pero ya tenemos un itinerario, la gente compra su entrada, le damos un plan o le damos una información. Tienen códigos QR para tener audioguías en todos los templos de la Emilia Románica. Tienen audioguías unas cortas, otras más extensas. Tenemos, pues no sé, ya... 300.000 descargas, perdón, 30.000 descargas que habéis contabilizado hasta ahora, que no está mal, ¿no? Está, pues es una cifra bastante interesante. Y 30.000 descargas, claro, hay descargas que son de una misma audioguía las distintas pistas, pero son muchísimas porque no todo el turista quiere escuchar las pistas de las guías. Pero luego en las estadísticas que nos ofrecen, pues el promedio de mantenimiento de toda la pista es muy alto, es más del 80%. Con lo cual la gente suele escuchar todas las pistas, creo que ofrecemos algo de calidad. Pero en el horizonte está implementar todo esto con otras ofertas. Sería muy interesante, y así lo queremos hacer, pues introducir en algunos momentos, sobre todo con visitas nocturnas, que sería muy interesante, es el acceso a las torres, que estamos planteando el poder subir a las torres. A la catedral, por favor, yo tengo unas ganas de subir. Bueno, la de la catedral está ahí en un proyecto un poquito complejo con fondos europeos y se conseguirá, porque sabes que uno de los problemas que tenemos ahora mismo para hacer accesibles es cumplir ciertas normativas de accesibilidad, y a veces eso en algunos casos es posible, en otros pues no es tan posible. Pero bueno, las torres de las iglesias románicas que no pueden cumplir con la accesibilidad total, sí que subir a la torre de San Vicente es una experiencia muy bonita, porque el interior es muy hermoso, subir a la torre de San Ildefonso también, caminar por encima de las bóvedas de San Ildefonso, de piedra, pues merece la pena, porque uno ve cómo está estructurada, cómo está construida la iglesia, cómo las bóvedas se sostienen en los muros, cómo la cubierta está muy por encima de las bóvedas de piedra, y es muy bonito verlo. Subir a la torre de Santa María la Nueva es un poquito más pequeña, la torre de Santa María la Horta tiene unas vistas preciosas del río. Bueno, creo que merece la pena recuperar, pero eso también supone una inversión, y por eso la gente tiene que entender que el turismo tiene que generar ingresos para ofrecer más opciones de turismo, más visitas posibles, y esto pues tiene un coste importante, hay que arreglar los peldaños para que nadie se resbale, hay que limpiar las paredes, hay que instalar algunos paneles indicativos, en algunos casos hay que mejorar la seguridad en las escaleras o barandillas en las ventanas para evitar que una persona se pueda caer, tenemos que cumplir ciertas normativas, y eso supone una inversión, y allí están los recursos que la entrada nos va a permitir ofrecer una mayor oferta. O sea, el objetivo Miguel Ángel a largo plazo es incluir más iglesias, y mejorar un poco lo que es la infraestructura del proyecto, vaya. Sí, y también la oferta, también decía con visitas turísticas por la noche, también sería muy bonito ofrecer conciertos en determinados momentos, porque junto al arte románico está el canto gregoriano y podemos ofrecer también explicación de cómo este canto discurre, cómo se genera, cuándo empieza, los motivos, el sentido de hacerlo en un templo románico, que nos está bien hacer en algunos casos algunos paneles expositivos, incrementar la propuesta cultural con el uso de nuevas tecnologías. Tenemos ahí un horizonte ahora abierto muy grande, lo que pasa que hay que irlo temporalizando poquito a poco, porque los recursos que estamos recibiendo son interesantes para aventurarnos a esto, pero tampoco son millones y millones, son recursos limitados, pero yo creo que en diez años, miramos diez años para adelante, y creo que tendremos muy renovada la propuesta cultural y turística del románico. Miguel Ángel, si yo como zamorana y residente en Zamora, me apetece hacer este recorrido de la milla, ¿qué tengo que hacer? Bueno, desde que se puso la milla en funcionamiento, todos los residentes en Zamora, residentes, entran gratuitamente. Eso lo hemos planteado desde el momento en que esto salió a la calle. Así lo anunciamos en los medios de comunicación, y así lo pone la página web de la milla románica, que puede visitar cualquiera. Solo hay que demostrar que eres de Zamora. Generalmente, los visitantes habituales, los que van a los templos, como San Juan a rezar a la soledad, a San Vicente a rezar a cualquiera de las imágenes que están allí, a nuestra madre, a la concha, al Cristo de la Buena Muerto, van a Santa María la Nueva a rezarle al yacente, esos, generalmente, los guardianes o custodios de los templos ya los conocen, porque van habitualmente, y esos ya entran directamente diciendo buenos días y poco más. El ciudadano que apenas viene, o que vive en el extrarradio, o que visita poco el centro y que viene alguna vez, pues simplemente demostrar con el DNI que pone dónde vives, que vives en Zamora, pues es suficiente. La entrada es gratuita para los zamoranos. Esto, pues, creo que es un guiño hacia los zamoranos que podamos utilizar los templos, pero también había que decirle a algunos zamoranos que el sostenimiento de estos edificios corre a cargo de todos, que los fondos no llueven, que el dinero del Estado no es el que financia el mantenimiento de estos templos. Sí que la Junta de Castilla y León, en ocasiones, ha hecho obras importantísimas, muy cuantiosas. Últimamente, en Zamora ha rehabilitado la fachada de San Juan y la torre de San Vicente, pero hay un mantenimiento ordinario de limpieza, de electricidad, de arreglos pequeños como estos que estaba indicando antes, de mantenimiento, que corren a cargo del uso cotidiano. Y claro, pues yo creo que entre todos tenemos que contribuir a sostener estos edificios. A ver, todo el mundo entiende que del uso las cosas se estropean y hablando de patrimonio, mucho más. O sea, yo creo que no hay nadie que no entienda que esto hay que sostenerlo de una manera y hay que rehabilitarlo en el caso de que hace poco la fachada de San Ildefonso también no ha estado... Sí, eso ha sido con fondos propios. La Junta de Castilla y León no ha financiado ese arreglo, pero se ha estado limpiando toda la portada occidental y estamos a la espera de que hacemos con los escudos. Están muy deteriorados. El planteamiento de la diócesis era bajarlos, colocarlos dentro y arriba ya veríamos si poníamos una copia, una reproducción o por ahora no poner nada. Lo que pasa es que bajarlos peligran en la integridad porque para bajarlos necesitan... Eso me di, arenisca, eso no. Claro, anclarlos bien con unas cintas y parece ser que la presión que harían sobre la piedra la podrían romper más. Y entonces estamos a la espera también de encontrar una solución técnica, pero bueno, se ha estado limpiando. Hemos pedido también ayuda para limpiar la cabecera de San Ildefonso, que está absolutamente plagada de palomina. En un sitio que no se ve prácticamente, pero está muy mal. Ahí tenemos dos agentes externos que nos hacen gastar mucho dinero al mantenimiento de los templos. Uno son las cigüeñas, que a todo el mundo les encanta verlas y decir qué bonita la cigüeña, pero eso nos destroza los tejados, porque cuando construyen el nido tiran troncos, palos, latas, zapatos, ahí va de todo. Y claro, parte de eso que traen sirve para construir el nido, que tiene mucho peso y a veces hace peligrar la estructura. Pero buena parte de lo que traen cae encima de las cubiertas, rompen tejas, atascan canalones. Mucho peso, ¿eh? No se puede uno imaginar lo que nos supone de gastar. Pero son muy bonitas, Miguel Ángel, no puedas decir tú que no. Bueno, es verdad, pero a mí me gustaría que todos aquellos que les encanta ver las cigüeñas en el casco antiguo nos ayudaran a mantener nuestros tejados, que es muy costoso. Y el otro son las palomas. Las palomas es horrible, eso es decir, ya no tengo nada de empatía con las palomas. Tenemos un auténtico problema ahora mismo con la plaga de palomas que hay en la ciudad, nos atascan permanentemente los canalones, cuando un canalón se atasca, se producen humedades en las cubiertas, tenemos un serio problema. ¿A quién compete este tema de solucionar lo de las palomas? Bueno, compete yo creo que a todos. Primero, la legislación ahora mismo es excesivamente protectora de la fauna, de la fauna animal. Nos parece con un criterio de muchos animalistas que luego es un poquito incorrecto, porque piensan que los animales son medio tontos, pero los animales saben vivir por su cuenta. Si le quitamos un nido en una iglesia, ellos saben hacerlo en otro sitio, porque los animales silvestres, salvajes, viven por su cuenta y son capaces de encontrar refugio donde ellos lo necesitan. Entonces nosotros tenemos que protegernos también. Pero la ley de protección animal incluye las palomas también, así como no toquéis los nidos. Bueno, la protección de los animales incluye muchas cosas, porque no quisiera ahora seguir por este derrotero. Ahí vamos a polemizar tú y yo. Pero llegamos además por muchos caminos. Otro animal que está absolutamente protegido son los murciélagos, que si los tenemos dentro no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Nos dicen las leyes que lo que tenemos que hacer es cerrar bien todos los huecos para que no entren más. Pero claro, el murciélago entra por un hueco muy pequeñito. Y como uno puede suponer, no podemos tapar los huecos, por ejemplo, en San Andrés de todo el artesonado, porque es inviable subirnos a esas alturas. A no ser que tuviéramos, no sé, una máquina que nos permitiera volar y estuviéramos un mes tapando agujeritos. Pero es que no podemos llenar de andamios toda la iglesia de San Andrés para tapar todos los huecos. Es inviable. Entonces, como no tengamos algunos medios de control de estas plagas, ahora mismo en el interior de las iglesias, murciélagos en muchos casos, cigüeñas y palomas en el exterior, supone un gasto muy importante de mantenimiento de nuestros templos, pero muy importante. Y un deterioro. Y un deterioro. Se me ha ido la pregunta que te tenía, Miguel Ángel, porque... Ah, aparte de nosotros, y no lo digo como Semana Santera, y yo sé que tú también mucho, aparte de entrar y ver el románico y las iglesias tan maravillosas que tenemos, es que tenemos unas imágenes dentro también que no creo que muchas otras iglesias en el mundo, como decían antes, ¿no? Bueno, tenemos imágenes que merecen la pena y tenemos escultura y pintura muy notable. Por ejemplo, el yacente sobrecoge, llegar a Santa María la Nueva y encontrarse con el yacente. Y es algo que a muchas personas le impresiona, ¿no? Pero no solo la arquitectura. Si uno entra en Santa María la Nueva, hay unas pinturas fantásticas en una de las capillas laterales, hoy hace de sacristía, de una de las sacristías, de las dos que existen, ¿no? Pero que en su momento fue una capilla. Hay unas pinturas al fresco preciosas en la pared que mucha gente no conoce. Y que una de las audioguías que tenemos, una de las pistas, explica detalladamente cada una de las pinturas y los detalles que tienen pinturas. Pero tenemos esculturas también muy notables, como por ejemplo el Cristo de la Buena Muerte, que es una talla bastante notable en algunas de nuestras iglesias. Los Capiteles de San Cipriano, por ejemplo, que tienen Capiteles notables. No digo nada, aunque sale del proyecto de la milla, pero entra dentro del románico zamorano los de San Claudio de Olivares o Santiago de los Caballeros. Bueno, es que San Claudio de Olivares es maravillosa. Tenemos elementos también que son muy interesantes de visitar. Si empiezo yo a decir todos los carguitos que tiene usted, señor Miguel Ángel Hernández, pues son muchos. Pero me gustaría hablar de las edades del hombre. Porque, claro, tema importante, muy de actualidad, es verdad, pero cuantísimo importante es para la ciudad celebrar, volver a celebrar esta... Bueno, de las edades del hombre yo no tengo ningún cargo de las edades del hombre. No, 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 digo que de todo lo que tienes a mí me gustaría tratar otra cosa que es las edades del hombre. Entonces las edades del hombre vuelven a Zamora, no vuelven a Zamora. Yo creo que el concepto de volver a Zamora tenemos que tener un poco de cuidado también de utilizarlo, porque es decir, va a haber una nueva exposición de las edades del hombre en Zamora. Digo esto porque de cara a la presentación de las edades del hombre nos interesa que no se vea que es como una copia de lo que ocurrió, aunque con otros objetos. Necesitamos hacer una exposición nueva, distinta. Que no sea un volver a mostrar el patrimonio histórico-artístico que tenemos, que ya se mostró en el año 2001. No, necesitamos hacer una muestra que incorpore la tecnología, que incorpore nuevos criterios expositivos y que sea novedosa. No sabemos si esto lo vamos a lograr, porque esto requiere mucha creatividad, imaginación y puesta en marcha. Siempre que se organiza algo uno quiere hacer algo totalmente novedoso y a veces no se va a inventar la pólvora que ya la tenemos descubierta. Pero sí que es un reto para nosotros el tener en Zamora una segunda exposición para que no sea una edades del hombre 2 en Zamora, sino que tengamos algo nuevo, distinto y una propuesta muy alternativa o muy distinta a la que tuvimos en el año 2001. Y ahí estamos en ello. Y es diferente, ¿no? Con la unión con Oporto, eso incluye ya una característica que no tenía la de 2001. Sí, la exposición en este caso va a ser transfronteriza y vamos a tener a dos países y dos ciudades unidas por el mismo río, por el Duero. Esto es lo que va a dar cohesión a esta exposición en Zamora y Oporto. Pero bueno, estamos todavía en la fase de generación de ideas, con las edades del hombre, con la fundación que es la encargada de la exposición. Nosotros estamos en diálogo permanente, han estado hace unos días por aquí con nosotros, visitando las instituciones de Zamora, para recabar los apoyos que necesitamos, que no son solo apoyos económicos, sino a veces logísticos. Cuando llegue a las edades del hombre a Zamora, en el año 2025, necesitamos también tener la ciudad acorde a una exposición que va a recibir muchos visitantes. ¿Está Zamora preparada, en tu opinión? Bueno, necesitamos prepararla. En una parte sí, en otra a lo mejor necesitamos preparar algunas cosas, porque cuando vienen más visitantes necesitamos más plazas de aparcamiento, de las habituales, por ejemplo. Necesitamos a lo mejor reunirnos con el sector de la hostelería para que muchos visitantes puedan comer, puedan tener una atención adecuada. Yo creo que tenemos que mostrar el rostro más amable de la ciudad en todos los ámbitos de la economía local y de la actividad social. Y necesitamos ponerla a punto. No digo que no lo esté ahora, pero posiblemente haya cosas que hacer. Y, por ejemplo, es muy importante que cuando lleguen a Zamora se encuentren con la muralla un poquito mejor de lo que está ahora. Sin los edificios que todavía la están tapando en la avenida de la Feria, con esa zona bien urbanizada. Sería muy interesante que todo eso estuviera terminado y que cuando lleguen a Zamora se encuentren con la muralla limpia. No sabemos si será posible, porque los plazos son muy cortos, pero bueno, creo que podemos ajustar en alguna medida algo. Estamos viendo las obras del Puente de Piedra. Bueno, pues suponemos que para el 25 ya están terminadas, porque el plazo creo que es en ocho meses. Bueno, creo que algunos elementos de la ciudad requieren un impulso estos años. La relación con las instituciones es buena, Miguel Ángel. Sí, en el Obispado tenemos muy buena relación con las instituciones, independientemente también del color político en la que está cada una. Pero tenemos, creo que buena relación con el Ayuntamiento, buena relación con la Diputación, buena relación con la Junta de Castilla y León. La buena relación no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, pues habrá cosas en las que discrepamos. Pero que si todos apostamos por nuestra ciudad o nuestra provincia, si todos queremos que haya un desarrollo en nuestra población, que tengamos mejoras, que crezcamos, pues esto creo que todos podemos converger y aunar proyectos. ¿Qué importante es para Zamora el patrimonio religioso? ¿Tú crees que la comunidad en general se da cuenta de eso? Bueno, yo creo que sí, porque el turista que viene a Zamora, y hemos tenido muchos turistas, como dices, por ejemplo, este fin de semana pasado, este fin de semana pasado en Zamora, bueno, este no, el anterior, el del Puente del Pilar. Sí. Bueno, me imagino que la oficina de turismo tendrá datos, pero nosotros por las entradas ahora tenemos unos datos muy exactos, ¿no? Porque, bueno, antes entraban turistas que entraban, que no miraban, que simplemente sacaban la cabeza y se contabilizaban todos los que entraban. Ahora, claro, al tener una entrada también tenemos un control mucho más exhaustivo. Y este fin de semana del Pilar ha sido enorme el número de turistas y creo que lo que vienen a ver a Zamora ahora mismo es el románico. La catedral y las iglesias románicas. Creo que es nuestro punto fuerte, vamos. Como eje central. Zamora ofrece otras cosas, por supuesto que ofrece otras cosas, está en la ruta del modernismo, pero creo que es un complemento. No sé si todo el mundo que viene desde Barcelona viene a ver la ruta del modernismo, puede ser que algunos turistas vengan expresamente a verla. También podemos pasear por el río, que está muy bien, pero no sé si el atractivo del paseo por el río es el que trae al turista a Zamora o eso es un complemento. Yo creo que lo que tenemos que avanzar, porque el patrimonio principal que se viene a visitar a la ciudad es el patrimonio religioso. Las iglesias, los templos románicos y no solo románicos, porque todos están transformados de alguna manera y tienen elementos de otras épocas, como San Andrés, que es una iglesia renacentista preciosa, o las bóvedas góticas de San Ildefonso. Tenemos elementos de la historia del arte que se han ido añadiendo y vienen principalmente a ver eso. Pero sí que tenemos que ser muy creativos y en esto sería muy interesante la cooperación de todas las instituciones y sectores sociales, no son instituciones, de ofrecer algo más para que el turista se quede a dormir. Y quizá haya que crear, porque después de hacer la ruta románica, de la milla románica, que puede durar dos horas, dos horas y media, depende de lo que uno se detenga en ella, de visitar la catedral uno necesita ya algo que no sea de visitar, necesita, pues no sé, alguna cosa más teatralizada, algo más experiencial, algo que te sumerja en los sentidos, una propuesta gastronómica muy concreta, que no sea solo buscar el restaurante en el que puedo comer, sino que también haya propuestas gastronómicas interesantes, que te den un paseo en burro, no sé, necesitamos implementar esto, esto no me corresponde a mí, yo soy delegado de patrimonio de la diócesis. Pero creo que ahí sí que tendría que haber unos proyectos comunes para que el turista que viene le podamos llenar el día entero, incluso con rutas teatralizadas, pues un poquito más accesibles de las que ha habido en algunos momentos, con rutas teatralizadas para poder visitar la ciudad de una manera rápida y amena, divertida, a lo mejor en el atardecer, por la noche. Yo recuerdo en Lerma cuando fueron las edades del hombre.